Hay ocho personas diagnosticadas con coronavirus, seis están en Medellín, una en Itagüí y otro en Río Negro. Todos ellos se encuentran en aislamiento en sus viviendas. Sebastián Palacio, ¿cuál es el estado de salud de estos pacientes? Mire, en medio del panorama, digamos que son positivas las noticias en el departamento de Antioquia porque la cifra de ocho personas contagiadas con el COVID-19, digamos que permanece congelada. Dicen las autoridades que el estado de salud es positivo. Hasta el momento solamente una persona en este momento en el departamento de Antioquia registra síntomas por el coronavirus. Recordemos, seis personas, seis pacientes permanecen en la ciudad de Medellín, una en el municipio de Itagüí y una persona más en el municipio de Río Negro, municipio ubicado en el oriente del departamento de Antioquia. Las autoridades continúan precisamente analizando el cerco epidemiológico para poder establecer cuáles son esas personas y continuar con los exámenes. Esto explicó el gerente para el coronavirus en el departamento de Antioquia. Continuamos con el proceso de seguimiento a todos los contactos que tuvieron estas ocho personas y hasta ahora pues todo va bien en ese sentido. Síntomas leves son síntomas gripales, que es lo que produce la enfermedad, que produce tos, que produce secreciones nasales, que produce fiebre, que produce malestar general. Algunos de ellos simplemente tienen dolor de garganta o tienen un poquitico de malestar general, algo de tos, esos son síntomas leves.